Ahora, ahora cuando más te necesito, tú me dices que este amor se fue al olvido. Ahora, ahora cuando yo ya no te olvido. Es así como en el año 2003 decide lanzar su primer álbum, DVD, titulado El Diario de Juanes, el cual contiene los videos que ha grabado de Fíjate Bien y Un Día Normal. Estos dos discos lo llevan a recibir diversos premios a la música alrededor del mundo. Premios Univision y Latin Billboard en Estados Unidos, Amigo en España y En Viña del Mar, a la par que realiza una gira de más de 100 representaciones en Estados Unidos e Hispanoamérica. Estos videos dieron a conocer a Juanes como un importante artista, debido a la excelente contribución a la música en español. En septiembre del 2004 reaparece con un nuevo álbum, titulado Mi Sangre. De este álbum se destacan canciones como La Camisa Negra, Nada Valgo Sin Tu Amor, Para Tu Amor, Volverte a Ver, entre otros, Lo que lo hace ganar cuatro Latin Grammy Awards. Más que esto, ya sumaba 12 premios. El 23 de octubre del 2007, después de una larga ausencia, Juanes lanza un nuevo álbum titulado La Vida es un Ratico, y su primer sencillo es el tema Me Enamora, que obtiene una gran acogida. Es considerado un trabajo repetitivo. El disco repite el éxito y se ubica entre los más vendidos de su carrera, debido a que fue lanzado en más de 77 países. El álbum posee canciones que rápidamente llegaron a la posición número uno en diversos países del mundo. Gran muestra de esto son los singles, Gotas de Agua Dulce, Me Enamora, 3, y la canción final del álbum, La Vida es un Ratico. Hasta la actualidad, el álbum ha vendido más de 4,500 mil copias físicas, y Me Enamora y Gotas de Agua Dulce vendieron más de 700 millones de descargas digitales. ¡Gracias!